Pensé que aquel hombre jamás regresaría. Cuán volátil fue su estrella. No creo que en su fábula anhelara pagar así. Cientos de veces aparté esa máscara de mis mañas que tembló como una sombra natural al fingir no percatarse. Creyó encontrar el precio de una rosa roja si hubiese sido roja. Para mostrar mi tarifa fija ya no da tiempo. Para ser más fiel muy pronto. Dulce son los silencios que la falta omite. Para quien lo conoció estudiando teatro, lo admiró al leer sus primeros poemas y nos asombramos al escuchar la música de su instrumento, Eduardo Ayo es sin dudas un artista inquieto. Como todos los que integramos esta generación de protagonistas de la nueva era que ya deja su huella. Inicialmente opto por hacer las pruebas de plástica en la Escuela de Instructores de Arte, que era una de las cosas que me gustaba desde la secundaria o desde antes. Pero no logro entrar a tiempo a la prueba, ni en música tampoco. Y me prepara un vecino mío que era instructor de arte en tercer año, me prepara, en una semana me preparó y fui y hice las pruebas y aprobé en teatro. Pero realmente no era mi idea optar por teatro en la Escuela de Instructores de Arte, pero aprobé. Ya estando en la escuela, el escritor Jan Rodríguez impartió unos talleres literarios a ciertos grupos, dentro de ellos el mío, que era el taller Palabra con Sombra de Árbol. Y ahí es cuando yo empiezo a interesarme por la poesía. Empecé a escribir mis primeras cosas, que enseñé a mis compañeros. Y así fui indagando sobre diferentes estilos dentro de la poesía, diferentes escuelas poéticas, hasta que llegó un punto en que ya choco con lo que era ya, gracias a Jan y a esos talleres, a conocer qué eran los talleres literarios ya aquí del HS, los cafés literarios que no tenían ni conocimiento de que eso existía, hasta que presento el crecimiento del HS y los apruebo. Realmente yo empecé a escribir estando en Instructores de Arte. Yo no escribía nada, 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 nada. Pero estando en Instructores empecé como que a descubrir esa vocación por escribir cuando tenía que escribir las obras de teatro para niños, las obras dentro de la asignatura de dramaturgia. Lo que sí no conocía para nada era ese bichito de la poesía. Ese bichito no... Me empezó a cautivar justamente en esos talleres que llega un momento que Jan siempre dice que un poeta es un dios que crea nuevas realidades. Y yo dije, sería interesante eso de jugar a ser dios de cierto poder, aunque sea con la literatura. Nunca se me ha dado muy bien la poesía de amor. No, nunca se me ha dado. Soy más del corte, de la poesía minimalista, del corte social, de un poco de la sátira, del jugar con la cubanía. Pero el tema de amor nunca se me ha dado muy bien. Ya he llegado, Señor. Verdaderamente estoy en tus manos, en tu juicio. Mi juicio es de pagar el pecado que fui forzado a cometer. Éramos esa persona y yo, unidos como uno. Tomamos vidas, muchas de ellas de golpe. Algunos no pudieron ni enterarse por qué morían, por qué Él los llamaba infieles a tu causa. Y me arrepiento, pido perdón. Y entienda, Padre, que a diferencia de Él, yo solo soy un reloj. La reacción con mis amigos dentro de la escuela, mis compañeros de hecho dentro de la escuela con la poesía, era un tanto curioso porque ellos se me sentaban alrededor de mí y me decían, a ver, ¿qué escribiste hoy? Y yo me sentía de cierto modo empoderado. Yo decía, ya estoy escribiendo. Y tenía todo el grupo mío sentado así delante de mí, yo leyendo mis textos, que para nada eran textos. Yo estaba experimentando a lo loco. Y no fue hasta cuatro o cinco años después, incluso ya me había graduado, que yo llego un día y le digo a Jan, mira el texto este que escribí. Y yo, no. Esto sí es un texto. Y me planificó para un Dios y los Locos en una feria del libro que yo estaba aterrado, aterrado. Esa experiencia nunca la voy a olvidar porque yo estaba en la mesa. Yo creo que ese viejo yo hasta tumbé el micrófono. Yo estaba. Y fue justamente un texto con el que yo le doy nombre al cuaderno, con el que yo estoy trabajando, que se llama Semilla del Asfalto, se titula, perdón, Semilla del Asfalto. Ese fue uno de los primeros textos que yo leí en público. Muy nervioso. Siempre es la primera vez, pero bueno, esa vez que fue la primera de todas, estaba demasiado nervioso. La experiencia de escribir poesía con respecto a la carrera que yo estudié, que es la de instructor de arte, es alentar a los instructores de teatro, que son los que generalmente escriben, que no solamente se limiten a escribir una obra o una noveleta, sino que se interesan también por la poesía, porque tanto el actor como el poeta crean nuevas realidades para un público. El actor lo hace a través de sus gestos, de sus movimientos, de sus guiones, pero el poeta lo hace a través de su palabra, de su voz. Y no deberían limitarse solo al teatro. Igual que lo rico de la poesía es que no solamente un instructor de teatro, un pintor puede hacer poesía, un músico puede hacer poesía. De hecho, si te gusta y tiene ese don de atrapar la idea, porque no es sentarse a analizar, tienes que ser capaz de atrapar esa idea en el momento y plasmarla. En secreto supimos que el instructor de teatro no ha dejado de pensar en él y como se le da la escritura, trabaja en varias obras. Pero dejemos que sea él quien nos los cuente. Las obras de teatro para niños, yo lo vengo trabajando desde instructores de arte. No lo tomo tan fuerte como la poesía, que me he dedicado mucho a la poesía, pero de vez en cuando se me despierte ese bichito de instructor de cuando yo le escribía a mis compañeros las obras. Y escribo, de hecho estoy trabajando en una historia muy linda, muy linda ahora, que es de, no sé si hacerlo de teatro para niños o de teatro de títeres, pero es una historia hermosa de payasos, inspirado generalmente en los payasos de aquí de mi provincia. Y quiero hacerlo, no sé si hacerlo en tres actos o hacer una trilogía. Además de la poesía y de las obras de teatro que me he tratado de coquetear con la crítica literaria, con los minicuentos incluso, no es muy fuerte la narrativa, pero no me gusta quedarme estancado como solamente poeta. He hecho, no he hecho muchas, pero sí he coqueteado con lo que es la crítica literaria, la narrativa, los minicuentos, y no me gusta sentirme estancado. Apenas encadenabas la voz, pensamiento, obtenías la obra oculta de mi estirpe, caída violenta, esta acción que deponemos como el eco de la locura, confusiones de un silencio consentido. Nuestra conversación está en el mismo centro de la noche, donde un preludio es profanado. No siento más la servidumbre del sonido imprescindible. Hay faros iluminándote el sacrilegio. Íntimo era nuestro futuro. Tránsito, el laberinto de todo sobreviviente. La música en mí empieza desde la secundaria, a tocar como tal. Yo siempre tuve una preferencia por la música, sobre todo gracias a mis padres, que me inculcaron muy buenos grupos de los 80, de los 90. Y se me presenta la oportunidad de entrar en los talleres de música que impartía Luisa Cea, excelente maestra. No está con nosotros hoy en día, lamentablemente. Excelente maestra de música por generaciones. Y ella me dio la oportunidad de entrar en sus clases de guitarra. Estando en ese taller, ni siquiera yo. Mis amistades son las que descubren por mí mi vocación por el bajo, por mi forma de tocar la guitarra, que me centraba en las cuerdas más graves. Y incluso me decían, eso es una guitarra, eso no es un bajo. Eso es una guitarra, no es un bajo. Y fue cuando dije, déjame probar lo que es tocar bajo. Y fue cuando yo empecé a interesarme por el bajo. Mi papá me compró mi primer instrumento. Yo iba a las peñas de Bukei, de Dana, las peñas de rock, que era lo que me gustó a mí. Y yo no brincaba, yo no disfrutaba. Yo me paraba frente al bajista. Generalmente era Ariel López Jómez, el gato, como le decimos cariñosamente. Me quedaba como una estatua, mirándolo. Y él se daba cuenta, y tampoco brincaba ni él se quedaba delante de mí. Y yo, fijando las posiciones de los dedos, después cuando me entero de que él también escribía por Jan, que me da un libro, él me dice, mira, esto es un bajista y poeta. Aquí es un cosuro igual que tú. Y me da el libro. Empiezo a tener más acercamiento con el gato, a frecuentar su casa y a darle mis textos. Yo le daba mis textos a Jan, le daba mis textos al gato, pero en el tiempo que el gato tomaba un chance dentro de sus tareas para leer mis textos, yo le secuestraba el bajo. Y yo me ponía, y le decía, ve acá, ¿cómo es esta escala? ¿Cómo es esta posición? Y él me iba diciendo lo que revisaba mis textos. Y así fue una de las pocas personas que me dio una ayuda a acomodar con el instrumento. Tenía yo mi instrumento, me topo con Xiaomi, que la conocía, yo la conocía desde el club anime. Llevaba años siendo amigo de Xiaomi, y Xiaomi me dice, quiero empezar a hacer un formato banda. Yo conocía que Xiaomi cantaba hip hop, ella me enseñaba sus canciones, me encantaban, y ella me dice, quiero hacer un formato banda para una peña que me están ofreciendo un game dramático. Y yo le dije, perfecto, yo te tengo la banda completa. Nos encontramos a Jan en la calle, le decimos, Jan, mira lo que estamos haciendo. Y él ve y nos dice, tienen un mes para montar 12 canciones, para darle un espacio, y mi peña se volvieron los dragones, lo se lo, una vez a mí. Y nosotros nos quedamos así, y dijo, bueno, a trabajar. Y a raíz de esa misma peña que nos ha invitado, es que Jan un día me dice, mira, ese es el presidente del HS. Me presenta Fran, me presenta Radel, dos excelentes personas, bellas personas, y me dice, quítale las planillas del crecimiento. Entonces, dentro de la banda, unos hicieron el crecimiento por música, y yo lo hice por literatura. Basta el ejemplo de Eduardo Ayo, para mostrar tal crecimiento. Pero para quien lo dude, les hago la invitación, acérquese a nuestras peñas y festivales. En la Asociación Hermanos Saiz, defendemos el arte que hacemos los jóvenes, para los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!